Muy bien, nuevamente les traigo un ritmo más para el bajo En esta ocasión va a ser el ritmo balseadito o tres cuartos como se le conoce también Para ejemplos les puedo dar las canciones de... Flor hermosa La botella Sonora y sus ojos negros Y pues entre otras Muy bien, esta explicación debe ser super express Porque no se ocupa mucha explicación para este ritmo Ok, para empezar Sabemos que estas cuatro cuerdas vienen siendo La cuerda número 6, 5, 4 y 3 de una guitarra Ok, de seis cuerdas Pues muy bien Sabemos que la afinación es Mi La Re Y Sol Nuevamente como la guitarra Ok, para daros un ejemplo Y para las personas que saben tocar guitarra y no bajo Se den cuenta más o menos a qué ritmo me refiero Ok, vayan a escuchar El ritmo balseado o tres cuartos viene siendo este ¿Le suena? Tun, cha, cha, tun, cha, cha Miren, para que se den una idea Miren, para que se den una idea En este estilo de música que tocamos nosotros Siempre damos a los bajos Bajo primario Bajo secundario En cada tutorial yo les digo eso Bajo primario Bajo secundario Ok, bajo primario Y los dos golpes Y los dos golpes Cha, cha Con secundario Cha, cha Ok, entonces para el bajo Obviamente solamente vamos a tomar en cuenta este Y este Ok, pasamos nuevamente al bajo Muy bien, tomando en cuenta lo que les acabo de decir con la guitarra Y que estamos en el tono de sol Vendrían siendo los bajeos este Primero Y bajo secundario vendrían siendo este Entonces sería Tun, cha, cha Tun, cha, cha Tun, cha, cha Tun, cha, cha Pero bien Hay un detalle aquí He visto que mucha gente utiliza estos Estos bajos Estas notas Pero por acá en Sinaloa Por acá en Wasabi Los Mochis Tocan el bajo de esta forma Bajo primario Bajo secundario Ok Tun, 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 tun Y bueno, si lo tomamos en cuenta Pues una octava bien haciendo lo mismo Pero el sonido cambia Es exactamente lo mismo Ok Pues prácticamente es eso Ustedes van a darle exactamente los bajeos a la guitarra De hecho la guitarra no debe de bajear Pero cuando no hay bajista pues ustedes bajean Entonces vendría siendo esto Tun, cha, cha Tun, cha, cha Tun, cha, cha Tun, cha, cha Y hay un detalle más aquí Que en este ritmo No importa si tocas mayores, menores Siempre va a ser igual Y por ejemplo A ver, déjame empezar una canción Por ejemplo Un negociante que está en el tono de si bemol Pero empezamos en un sol menor Y dice Dicen que soy engreído y arrogante No soportan verme puro pa' adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No me busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Ok Se dieron cuenta que fue exactamente igual Siempre lo mismo Solamente son los bajos De la guitarra Y ya pues lo que ustedes le metan después De arreglos ya es cosa de ustedes Pues bueno prácticamente Eso es todo el video de hoy No ocupan saber más Un ritmo super fácil Pero de igual forma se los enseño Para que en cada video Que yo vaya haciendo futuro No me tenga que parar A decirles exactamente Cómo es el ritmo Y cómo hacerlo con cada acorde No ven este video Y con eso ya están preparados Para los siguientes tutoriales Ok pues bueno Ya saben que mi nombre es Raúl Y nos estamos viendo Hasta la próxima